Por más de ocho décadas, el Partido Comunista de Venezuela ha levantado las banderas de lucha por la liberación nacional y por el socialismo. Porque el Partido Comunista es emblema y bandera de las luchas por la liberación nacional, por la revolución venezolana. Siempre lo fue y siempre lo será. Por control popular y gestión participativa, pueblo trabajador, vota Gallo Rojo, firmeza y dignidad revolucionaria.